El libro de Ezequiel, capítulo 41. Después el hombre me llevó al santuario del templo. Midió el espesor de los muros a cada lado del portal y era de 3 metros con 20 centímetros. El portal medía 5 metros con 30 centímetros de ancho y los muros a cada lado tenían una longitud de 2 metros con 70 centímetros. El santuario en sí era de 21 metros con 20 centímetros de largo y 10 metros con 60 centímetros de ancho. Luego él pasó del santuario a la sala interior. Midió los muros a cada lado de la entrada y tenían un espesor de 1 metro con 10 centímetros. La entrada medía 3 metros con 20 centímetros de ancho y los muros a cada lado de la entrada tenían una longitud de 3 metros con 70 centímetros. La sala interior del santuario medía 10 metros con 60 centímetros de largo y 10 metros con 60 centímetros de ancho. El hombre me dijo, Este es el lugar santísimo. Luego midió el muro del templo y tenía un espesor de 3 metros con 20 centímetros. Había una hilera de habitaciones a lo largo del muro exterior. Cada habitación medía 2 metros con 10 centímetros de ancho. Esas habitaciones laterales estaban construidas en tres pisos, uno encima del otro y había 30 habitaciones en cada piso. Las vigas de esas habitaciones laterales se apoyaban sobre cornizas exteriores que sobresalían del muro del templo. No estaban empotradas en el muro. El muro del templo era más estrecho a medida que aumentaba su altura y por eso cada piso era más ancho que el de abajo. Una escalera subía desde el piso de abajo por el piso intermedio hacia el piso de arriba. Vi que el templo estaba construido sobre una plataforma elevada, la cual servía de base para las habitaciones laterales. La plataforma tenía una altura de 3 metros con 20 centímetros. La pared exterior de las habitaciones laterales del templo tenía un espesor de 2 metros con 70 centímetros, lo cual dejaba un espacio libre entre las habitaciones laterales y la hilera de habitaciones a lo largo del muro exterior del atrio interior. Ese espacio libre tenía 10 metros con 60 centímetros de ancho y rodeaba todo el templo. De las habitaciones laterales salían dos puertas al atrio del terraplén, que tenía 2 metros con 70 centímetros de ancho. Una puerta daba al norte y la otra daba al sur. Por el occidente había un gran edificio cuyo frente daba al atrio del templo. De ancho medía 37 metros con 10 centímetros, de largo 47 metros con 70 centímetros. Sus muros tenían 2 metros con 70 centímetros de espesor. Luego, el hombre midió la longitud del templo y era de 53 metros. El atrio que rodeaba el edificio con los muros incluidos tenía de largo 53 metros más. El atrio interior al oriente del templo también tenía 53 metros de ancho. El edificio al occidente, con sus dos muros incluidos, también tenía 53 metros de ancho. El santuario, la sala interior y la antesala del templo tenían un revestimiento de madera, al igual que los marcos de las ventanas empotradas. Los muros interiores del templo estaban revestidos con madera por encima y por debajo de las ventanas. También estaban revestidos de madera el espacio sobre la puerta que daba a la habitación interior y sus paredes, por dentro y por fuera. Todas las paredes estaban decoradas con querubines tallados, cada uno con dos caras, y había una palmera tallada entre cada querubín. Una cara, que era de hombre, miraba hacia la palmera de un lado. La otra cara, de un león joven, miraba hacia la palmera del otro lado. Las figuras estaban talladas por todo el interior del templo, desde el piso hasta la parte superior de las paredes, incluido el muro exterior del santuario. En la entrada al santuario había columnas cuadradas y eran similares a las que había en la entrada del lugar santísimo. Había también un altar de madera, que medía un metro con sesenta centímetros de alto y un metro con diez centímetros de ancho. Las esquinas, la base y los costados del altar estaban hechos de madera. El hombre me dijo, Esta es la mesa que está delante de la presencia del Señor. Tanto el santuario como el lugar santísimo tenían doble entrada, y cada entrada consistía en dos puertas giratorias. Las puertas que conducían al santuario estaban decoradas con querubines tallados y palmeras talladas, como las de los muros. Había un techo de madera frente a la antesala del templo. A ambos lados de la antesala había ventanas empotradas, decoradas con palmeras talladas. Las habitaciones laterales a lo largo del muro exterior también tenían techos. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la biblia en la tienda de tu dispositivo. O vea la descripción de este video, donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto!